La Secretaría de Hacienda planea meter la tijera en el presupuesto del ramo educativo. La dependencia planteó para 2016 un recorte de plazas y programas en ese sector, además de que se descarten nuevas contrataciones. La propuesta estima un recorte de 50% en puestos por honorarios y de un 25% en plazas eventuales. Según el plan de techos del proyecto de presupuesto de egresos 2016 que Hacienda entregó hace una semana a la Secretaría de Educación Pública y del cual Reforma posee copia, algunos casos críticos son el Canal 11 y la Universidad Abierta y a distancia de México, donde el 100% de sus plantillas está contratado por honorarios, lo que impactaría en sus capacidades operativas y administrativas. Situación semejante podría enfrentar el CONALEP y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, a los que se les aplicaría una reducción del 25% en eventuales. La propuesta de techo presupuestario para 2016 tampoco contempla recursos para la creación de nuevas plazas ni el sector central ni en las entidades. Según el documento, el Programa de la Reforma Educativa, a través del cual se busca mejorar la infraestructura de 20.000 escuelas, sufriría una reducción de 4.747.4 millones de pesos, esto es un 38.4% menos de lo que recibió en 2015. La iniciativa Escuelas de Tiempo Completo, que permite a los planteles ampliar sus jornadas de trabajo, tendría una reducción de 2.687 millones de pesos, 21.5% menos que lo programado para este año. La Estrategia de Inclusión Digital, que en 2015 recibió 2.510.1 millones de pesos para el reparto de tabletas electrónicas a estudiantes de quinto grado, dispondría de 1.642 millones, una disminución de 34.6%. Fuentes de la Secretaría de Educación Pública precisaron que la propuesta de recortes contenida en el documento es un planteamiento preliminar que podría ser modificado en la Cámara de Diputados a partir del análisis de presupuesto que arrancará el 8 de septiembre. El pasado 30 de junio, Hacienda presentó su propuesta de estructura programática para 2016, que es la base para el análisis del presupuesto. Ahí planteó la fusión de algunos programas como el dedicado a la atención de infraestructura en escuelas. NTR Televisión NTR Televisión